Hola gente de Youtube, espero que se encuentren bien y se estén cuidando. Sean bienvenidos a un nuevo video. Como leyeron en el titulo vamos a analizar el nuevo trailer de FNAF Findings at Freddy's Security Breach. Ya que se que estoy muy atrasado en este análisis, ya que esto salió hace ya días atrás. Además de eso, vamos a mostrar todo lo relacionado a este juego, ya sean imágenes filtradas, teasers y también nuevas noticias. Ya después de eso, analizaremos de manera rápida el trailer que fue mostrado. El trailer en si es un análisis rápido con algunas teorías del mismo, sin nada más que decir solo espero que disfruten del video, denle like si les gusta. Así que comencemos. Analizaremos los teasers, ya que no informe nada de esto en su tiempo. Será como una fusión para compensar los tiempos perdidos. Security Breach fue mostrado el año pasado con el primer teasers en su página Scott Gammes. Revelando lo que sería el próximo juego. En el primer teasers mostraba un nuevo escenario, que es el centro comercial que ya conocemos. En varios lugares de esta gran fiesta hay diferentes sitios. La Certac, un sitio de juegos donde un grupo de personas están en un laberinto colorido y deben luchar entre ellos. Arcade, un área recreativa donde puedes jugar diferentes juegos a estilo 8-bit. Fazbear Pizza, un pequeño restaurante donde podrás comer pizza, ya sea en familia, amigos o en pareja. Cinema, un área local de cine, donde podrás disfrutar de cortos televisivos en una pantalla grande. Además de eso vemos 4 animatrónicos en un escenario, cantando y entreteniendo a un enorme público. Estos animatrónicos ya los conocemos como... Glamrock Freddy Glamrock Chica Montgomery Hator Roxanne Wolf Que claro en este teasers se veían como sombras y que aún no se revelaban su apariencia. El nombre a esta imagen era... 9.jpg El cual es una clara referencia al noveno juego de la saga de Fight Nings at Freddy's. Y la imagen tenía la fecha del año 2020, que sería el año en el que saldría este juego. Segundo Teaser Este fue el primero vistazo un poco más de cerca, pero solo siendo la silueta, del animatrónico Glamrock Freddy. Este solo revelaba un poco su apariencia, el estilo que tenía a pesar de solo ser una silueta. Y contenía la palabra rock, ya que son animatrónicos rockeros. El nombre de la imagen es... 7.1 Un extraño nombre, aunque no sé qué significa. Tercer Teaser Solo era la misma imagen anterior pero actualizada. Mostrando solamente una silueta de un extraño personaje en el techo. Que es obviamente el personaje de Bandy. Cuarto Teaser Este reveló la silueta de uno de los demás personajes. El cual es el cocodrilo. Que ya sabemos por su apariencia lleva una guitarra, unos lentes de estrella, y un look muy rockero. La palabra de abajo dice... Jam. El nombre de la imagen es Montgomery, que es el nombre del personaje. El quinto Teaser Es el logo del juego llamándose Security Breach. Ya que anteriormente era Pizza Plex, pero como Funko filtro muchas cosas del juego, Scott decidió que el nombre fuese otro. Sin duda aquí en el póster está bien hecho. El nombre de la imagen es S.B., que serían las siglas de Security Breach. El sexto Teaser Reveló lo que sería a la protagonista de este juego. Una guardia de seguridad mujer. Cosa que sería el primer personaje femenino en la saga de FNAF, en ser un protagonista. Ya que en los juegos anteriores siempre han sido chicos. El diseño del personaje me encanta, la primera vez que lo vi me enamoré. Y también esta contiene la frase o palabra protect, o sea proteger en español. Esto se puede referir obviamente a proteger el lugar donde trabajamos o también según el trailer, proteger al niño. Pero como solo se enfoca en la chica es la primera opción. No sabemos su nombre por ahora, otros dicen que puede ser Vanessa, la chica que sería Bandy en realidad. Pero no hay nada confirmado. Pero como trabaja aquí, es la heroína de la historia. El séptimo Teaser Es la apariencia real de Bandy. Siendo su rostro muy diferente al que conocimos en El Puantez. Su pelaje es totalmente blanco con rasgos de cocido en partes de su cuerpo, como si fuese un peluche gigante. Lleva un listón azul en el cuello, ojos rojos color sangre, y un cuchillo en su mano derecha. El nombre de la imagen como su palabra del medio es Obey. Esta palabra en español significa obedecer, lo que significa que si no haces caso las consecuencias serán graves. También se puede notar que de fondo está en una sala extraña, llena de monitores, lo que significa que ella puede ver todo. Y que siempre nos encontrará. Los últimos dos Teasers Revelan la apariencia de Glamrock Chica y Roxanne Wolf Siendo estas muy llenas de energía. La imagen de chica muestra la palabra party, o sea fiesta. Mientras que la de Roxanne es, dance, o sea bailar o danza. Estas dos imágenes tienen como nombre un realesed. Traducido sería, sin realizar. Ya que fueron imágenes ocultas que fueron publicadas en Reddit. Estas fueron los Teasers mostrados hasta el momento, pronto serán revelados nuevas imágenes en el futuro. Pasemos al siguiente punto. Esto es algo que ya muchos saben así que lo veremos de manera rápida. Las filtraciones de los diseños de los personajes. Fue mostrada una imagen que reveló el diseño de Glamrock Freddy, Montgomery y Roxanne Wolf. La filtración de los nombres de los animatrónicos. Disney y Funko reveló en su lista de próximos productos que lanzaría al mercado, los nombres de los personajes como del juego en sí. Siendo esto los que ya mencionamos, y el nombre Pizzaplex que sería el nombre del juego, pero terminó cambiándose debido a esto a Security Breach. Las figuras de Funko y mercancía del juego. También Funko reveló figuras de colección de los animatrónicos del juego. También mostrando la apariencia de Bunny, que hubiese sido increíble y espectacular cuando salió el Teaser. Pero como ya sabíamos su apariencia no fue muy llamativo. Estas figuras tuvieron críticas negativas por no tomárselo muy en serio, ya que eran solo rediseños o recolores de algunas figuras antiguas de FNAF. También Funko reveló figuritas de vinilo de los personajes. Y les explicaré algunos de ellos. Los tres primeros serían los de Freddy, Chica y Roxanne. O sea los diseños que conocemos. Los tres de al lado, serían unas versiones pintadas extrañas. Como un Freddy rosa, una chica rosada y una Roxanne amarilla. Estos están inspirados en esos personajes misteriosos de El Puantec llamados Blacklight. Algunos ejemplos en pantalla. Son personajes secretos del juego, que posiblemente en este Security Breach hayan de estos, o posiblemente solo sean una referencia. En Freddy tenemos uno de color dorado, que como dice arriba es un Freddy metálico, que posiblemente sea referencia a la estatua que se mostró en el trailer. A Montgomery que es el diseño original. Y los dos verdes que serían los que brillan en la oscuridad. Y los dos últimos serían dos muñecos de Bandy. Uno que sería el original, y uno que sería una versión un poco diferente, ya que tiene unos tonos de gris encima. Siendo esta como el típico muñeco especial. También Amazon reveló el calentario del juego con un logo. Revelando el diseño de todos pero con un tono caricaturesco. Y con el nombre de Freddy Fazbear Mega Pizzaplex. También se mostró los peluches del juego. Cada uno muy increíble y tierno a la vez. Aunque sin duda opino que el de Bandy es muy tierno a comparación del personaje real. Sé que los peluches son tiernos pero pienso que está mal hecho. Si le hubiesen puesto la cara un poquito más aterradora, tal vez me hubiese gustado más. Y por último. También se mostró una imagen póster del juego. Revelando los diseños oficiales de los personajes. Mientras que la guardia está corriendo, en busca de la justicia. Y bueno esas fueron las filtraciones que conocimos. El trailer fue revelado en la presentación de la PlayStation 5. Donde se revelaría más a detalle sobre los juegos y su precio. Cosa que tomó a muchos por sorpresa. A algunos le gustó el trailer y a otros no. Haremos un análisis profundo. Se sabe que ya algunos amigos míos hicieron algo parecido. Pero le daré un pequeño toque mío. Antes que nada, les mostraré el trailer para que puedan disfrutarlo nuevamente. Comencemos. El día de hoy fue tan difícil para todos nosotros. ¿Por qué no te salgas y podamos jugar un juego juntos? No te salgas y podamos jugar un juego juntos. No te vas a dejar de salir juntos. No te vas a dejar de salir juntos. No te vas a dejar de salir juntos. ¡Gregory! ¡Gracias! Creo que nos ha encontrado. Ahora si empezamos con lo bueno, pues en la primera sala que nos muestra el trailer podemos ver como estamos en un almacén o bodega, me imagino que es ahí donde el centro comercial guarda toda su mercancía. Bueno si nos fijamos bien en el inicio del trailer vamos a ver la marca o sello del centro comercial en una pared, y en esta misma escena notamos unas luces que recuerdan un poco a las de un aeropuerto, estas que sirven para guiar a los aviones en su camino, tal vez en este lugar sirva para ayudar a guiar a los montacargas, estos cuentan con pequeñas pegatinas de Glamrock Freddy, porque como sabemos Freddy es la cara de la empresa, y es obvio que el tiene que estar en todo lo que hace Fazbear Entertainment. Los montacargas nos recuerdan a Joyivez fase 2, que en paz descanse. Luego podemos ver unas pegatinas de Elpi de Freddy Fazbear Pizzeria simulato en las cajas que están en algunas esquinas. Ahora si. Lo mas interesante de esta escena, pues cuando la cámara se va alejando podemos ver la sombra de un conejo en el suelo que es perteneciente a Bandy. No sabemos porque esta allí, pero posiblemente este personaje podrá estar en diferentes lugares del restaurante. Ahora entramos a la cocina, donde al entrar podemos notar una flanja que divide la cocina a un pasillo, y digo que es pasillo ya que en una parte del trailer podemos notar una ventana que está al fondo de este pasillo, que será esa ventana. ¿Y por qué está en la cocina? Déjame saber tus teorías en los comentarios. Opino que tal vez no sea una ventana, sino alguna máquina o puerta, que dirige a algún lugar que solo personal autorizado puede entrar. En esta escena podemos ver a un nuevo animatrónico que gracias a Dios no se ha filtrado y podemos hacer nuestras teorías de quien es, bueno. La primera vez que vi el trailer se me hizo muy extraño el animatrónico y un poco parecido a Bayon Boy, aunque pensé que también era Valora, pero ya al echarle un vistazo más de cerca y subiéndole el brillo a esta escena podemos notar como es una luna. Sí. Como lo escucharon. Hay una media luna en el juego, pero si nos detallamos bien veremos que tiene una risa muy aterradora y unos brazos largos, espero que esta cosa no aparezca al público, porque vamos. Ver a una luna con una risa así es súper perturbadora. Bueno. Más hablando del diseño, creo que Steel Wool's Studios hizo un buen trabajo. No le conocemos el nombre a este animatrónico, pero el animatrónico recuerda un poco a McTonic de McDonald's, tal vez esté inspirado en esta antigua mascota. Solo tenemos que esperar a ver. Aunque por su apariencia, es como un ser que es para los sueños. Es decir, ya que tiene su rostro una media luna, un gorrito con estrellitas, que recuerda a un gorro para dormir o de los magos, tiene sentido que sea un animatrónico de algún lugar específico que sea para dormir. Aunque una gran pregunta, ¿qué coño hace en la cocina? Ahora pasamos a la zona del Lacertag, pues como todo buen Lacertag hay un laberinto. Podemos notar que hay figuras de los Rockstar, que me imagino que van por zonas, o solo sea decoración, como sea están bonitas y bien trabajadas. Al iniciar esta escena podemos ver una sala elevada, muchos han teorizado que este puede ser una sala de espera, y yo creo que puede que sea eso una pequeña sala para fiestas, pues podemos ver una bola disco en el techo, por lo que creo que es una sala donde los jóvenes podrán bailar. Ahora algo extraño que note en esta escena es en la parte inferior izquierda de la pantalla, donde podemos ver un rostro, déjame en los comentarios que crees que sea esta misteriosa figura. En esta escena podemos ver la entrada del restaurante, y lo primero que veremos será esta estatua de Freddy gigante, la verdad es muy vistosa e increíble. Esto me hace pensar lo mucho que los dueños gastaron en este lugar, no me imagino la cantidad de gastos en general, solo esperamos que cubran con las necesidades básicas. Ahora pasando a los detalles podremos notar que en la parte derecha está la tienda de regalos llamada Glamrock Hifts, con un hermoso póster donde están Glamrock Freddy y Chica. En la parte izquierda encontraremos en la segunda planta el restaurante. Luego veremos estas entradas donde tú pones tu ticket y la puerta se abre, estos tickets se compran en las taquillas que se ven en el lado izquierdo y derecho. Además de que el piso de cuadros nos recuerda mucho al piso del FNAF original, es un bonito guiño a los juegos clásicos. Además en las taquillas se muestra el cartel o logo de la pizzería o centro comercial, que sería el logo que Amazon mostró en un calendario, que mostré anteriormente en la parte de las filtraciones. También está la extraña silueta que se ve en unas taquillas, algunos dicen que es un animatrónico, que es Foxy, Springtrap, Freddy. Pero otros dicen que es una planta. Al final se muestra de manera rápida de Bandy atacando al jugador. Y también vemos poco a poco un extraño lugar. Que se puede teorizar que es la oficina, o una sala oculta o misteriosa. Bueno, esto es todo lo que se nos mostró, pero ahora vamos a analizar lo que Bandy dice ya que nos revela parte importante de la historia. Los diálogos de Bandy son. Gregory, tus amigos están preocupados por ti, ellos están aquí conmigo, por favor sal, Gregory, puede que haya perdido mi temperamento, pero solo fue un glitch, no volverá a ocurrir. Ha sido un día difícil para todos nosotros, porque no sale si jugamos todos juntos, no volverá a ocurrir, fue solo un glitch. Muchos lo han tomado literal, diciendo que Bandy mató a otros niños y que Gregory fue el único que escapó, pero yo tengo otra teoría. Pues como sabemos en la página de Scott en cada teaser siempre hay códigos o frases ocultas si inspeccionamos la imagen. Y pues en el teaser de Bandy, que es la actual en la página de Scott Games, si cliqueamos en inspeccionar y nos vamos allá podemos ver una conversación entre Glitchtrap y Bandy hablando de su plan, y la conversación termina con Glitchtrap preguntándole a Bandy haz escogido a uno y Bandy responde si ya lo hice. Con lo cual vamos a mi teoría, pues se nos hace referencia a que Bandy escogió a un niño, solo a uno y ese es Gregory, pero en el trailer se nos dice que hay más niños lo cual es una total mentira, solo para hacer que Gregory salga de su escondite, pues antes Bandy intentó atacar a Gregory y que por motivos que aún no conocemos este escapó, y por eso entonces Bandy lo está convenciendo de salir. No habría necesidad de matar a más de un niño, pues Glitchtrap le dice que debe escoger a uno, para que el plan funcione tiene que ser un niño que Bandy quiera o si no no funcionara. Quiero volver a mencionar que es solo una teoría, solo nos queda esperar para más información y más vistazos del juego. Ustedes díganme que opinan al respecto sobre esta teoría, y también sobre el trailer en general. Ya solo queda esperar el trailer del juego, que posiblemente sea lanzado en los próximos meses. Solo queda esperar. Suscríbete para más contenido de Fightinings at Freddy's y Fangames. Muchas gracias por ver. Compártelo con tus amigos. Dios los bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.